Es tan bueno recordar esas historias, pero yéndonos para el cine ahora y volviendo como llegamos aquí a esto que era el nightclub de radio televisión dominicana y que muy pronto se convertirá en un foro para hacer series para la industria de la televisión. O sea, creo mucho y en el mismo papel que puedo estar haciendo en la televisión pública es de alguna manera contribuir a la industria de la televisión. Yo creo que debemos estar más unidos que nunca. Yo no veo nunca el asunto de un canal y otro. Yo en el show al mediodía digo, Michael Miguel, qué buen trabajo. O sea, como que no me detengo en esas nimiedades. Uno está como por encima. Pero yo creo mucho en el desarrollo de la industria. Como se ha desarrollado el cine. ¿Por qué el cine se ha desarrollado? Porque hay una ley de cine y porque te permite a ti tener el mejor crew posible, porque tienes el presupuesto para eso. Pero ¿por qué la televisión en algún momento ha estado un poco rezagada? Porque no tiene incentivos y porque quizás yo no puedo tener lo mejor que yo quisiera tener el crew, que yo quisiera tener porque la televisión no tiene la sustentación. Entonces yo creo que como industria esto tiene que cambiar y tiene que venir la ley de televisión. Y eso que vas a hacer por aquí por color visión, de alguna manera, enciende la chispa. Claro que sí. O sea, nosotros vamos a tratar de que primero hayan de tres, por lo menos tres películas al año. Temáticas. Día de las Madres, Vacaciones de los Muchachos y Navidad. Exacto. O sea, son los tres, que son cada cuatro meses. Y son tres buenas temporadas. Exactamente. Son películas de 70 minutos, 75 creo que permite la ley como mínimo, hechas controladitas, bonitas, tú sabes, comerciales completamente. O sea, tú vas a ver anuncios de todo el mundo dentro de la película como un carro de carrera. Y pegado en toda la... Porque son películas comerciales. Eso no es que yo no me pongo... No, no, no. Yo creo que si tú eres cineasta y tú produces películas, tú tienes que tener la capacidad de hacer cualquier formato. Y no necesariamente películas de arte y mucho menos. No, no, no. Esto es simplemente vamos a hacer las cosas que hay que hacer y las que tocan hacer. Bueno, y que conecten, que enganchen con la gente. Claro que sí. Entonces, la gente... ¿Por qué básicamente yo lo hago? La ley de cine, el dinero que nosotros recibimos, del consumo del pueblo a esos productos que venden, esos patrocinadores que ganan dinero, agarran el 25 y me lo dan a mí para hacer una película. Entonces, yo se la devuelvo a la audiencia gratis al pueblo completo. Entonces, ¿por qué nosotros no creamos ese círculo? Hay mucha gente que no puede ir al cine y pagar lo que hay. Además, los cines ahora no están yendo la gente tanto como antes. Yo quiero que mi película la vean. Y peor aún, ¿tú entiendes? Y lamentablemente lo tengo que decir. Tengo que hacer esto porque la compañía, lo que tiene para mí, es lo más parecido a un monopolio. ¿Entiendes? Ellos hacen la película, la distribuyen y la proyectan. Entonces, eso está mal. Entonces, yo tengo películas... Están siendo juez y parte. Claro. Yo no he ido a los libros para ver lo que es un monopolio. Pero de lo que yo he oído, eso es lo más parecido que hay. Entonces, yo tengo que hacer que mi película se proyecte. Yo tengo que buscarle dónde la voy a enseñar. Hace muchos años yo traté de hacer el circuito de cine digital. Cuando lo digital no se pensaba en eso. Y ahora estábamos trabajando para poder poner las películas en los cines, por ejemplo, de la UAS. En lugares fuera. En los pueblos, ¿no? En los pueblos. Entonces, es difícil. La estructura es difícil. Hay que buscar mucho dinero. Bueno, pues vamos a poner la televisión. Y de eso se trata. Muy bien. Y yo creo que va a tener una gran expansión. ¿Cuándo esta película que va a ser transmitida por aquí por Color Visión? ¿Cuándo está prevista? El 12 de marzo. ¿Tiene fecha? 12 de marzo. Domingo 12 de marzo, después de Raymond y Miguel. Después de Raymond y Miguel. Allá arriba. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Aquí en el 9. Exactamente. Hay 7 break de comerciales. Y nosotros acordamos que no pueden pasar de 3 minutos. No pueden poner banners en la película porque, como quiera que sea, transgreden la historia y el cuento. Y todo eso fue aceptado en pro de que sea un nuevo mercado de distribución. Me encanta esta iniciativa. Y de hecho, ojalá otros canales también puedan expandir esto. Pienso mucho en la industria. Yo no soy individualista. Esta iniciativa de Color Visión que ya tú hiciste un experimento. Y a Dios que me perdone, el tiempo pasa rápido. Hace 6 años de eso, más o menos. Sí. Yo tengo una memoria, Iván, como del que fumaba su vida entera. Yo no me acuerdo de nada. Yo digo, si yo hubiera sabido que yo iba a perder la memoria, hubiera fumado a 12 años. Entonces, termino sin fumar. Entonces, como quiera, pierdo la memoria. No joda. Aquí no se corta nada. No, no importa. Ok. A mí. A papá. No, yo sé que no te importa nada. Pero este esfuerzo tuyo y de Color Visión, yo creo que va a rendir sus frutos. De hecho, ya este programa de énfasis y el show del mediodía, yo lo pongo a la disposición. Lo demás, no lo pongo a la disposición. Quiero... Y además que ahí está que hay la nuestra. La Laila está bien. Claro, claro. Abre la puerta, Sofía. No quiero. Déjame sola. Me encanta que estés aquí en la casa. A mí también, mi amor. Me encanta que estemos juntas. Te quiero mucho más. Sola a los 40. Pierdes la virginidad cuando tú te das un beso en la boca con un amigo. ¿Tú estás segura de eso? Sí. Se llama Sola a los 40. Y es una historia basada en una situación personal. De mi hermana que hizo unos celos desproporcionados con los enamorados de mi mamá. O sea, inspirada en hechos reales. Claro, claro. Entonces, esta es la historia, básicamente, del derecho que tiene una mujer sola, que cría a una segunda oportunidad. ¿Quién es ella? María Tavares. María, buenísima. María Tavares. María Tavares. María Tavares. María Tavares. Del hermano Canal 5, ¿no? Sí, sí, claro que sí. María Tavares. Y además, comenzó con Luisito Martí. Sí, sí, sí. Una bestia, María Tavares. Sí, formidable. Para mí, de las cuatro mujeres más completas en la comedia que hay en este país. Tú me mencionabas Cecilia García, Lumi, Lumi Lizardo, Lumi Lizardo, Jony Estrella y María Tavares. Esas son las cuatro fantásticas. Para mí, las cuatro más completas. Porque acuérdate que en alguno de los aspectos, que cantan, que brincan, cantan y se despatillan. Exacto. Entonces, el argumento de la película es de... Es el derecho que tienen las mujeres a una segunda oportunidad romántica y a dejarles saber a sus hijos que ellos se van y ellas se quedan solas. Como le pasó a mi mamá. Entonces, mi hermana, de hecho, aún adulta, ya con los 65 años que tiene, Jocelyn dijo, Jocelyn habla de eso y se le aguan los ojos. Porque ella dice, yo creo que mamá se quedó sola por mí. Entonces, nosotros estamos llamados a cambiar esos patrones. Entonces, esta es la historia de esas dos mujeres tratando de preservar su espacio, en algún momento tratar de ceder. Las dos mujeres son María, que es la mamá de Laila. Ah, y Laila. Y Laila. Y está Denise Peña, que hace la mejor amiga de María Tavares. Denise Peña nunca en su vida había leído un guión, ni lo había visto. ¿Qué? Pero a ti te gustan esas cosas disruptivas. Claro, claro. Y más cuando mientras mamá me habla. Bueno, lo que me pasó con Anthony Ríos. Y lo que me pasó con Raymond Pozo. O sea, cuando yo dije que Raymond Pozo iba a hacer Perico Ripiado, eso fue todo el mundo diciéndome que eso no era así, que ese muchacho no conoce, que él no se va a aprender el guión. Y cuando yo... Estábamos ensayando el ensayo general que fue... Creo que fue su primera película, ¿no? De Raymond. La de él. Sí, sí. O sea, él en el cine. Claro que sí, claro que sí. No, y la mayoría de los que estaban ahí era la primera. Y cuando Raymond llega a la lectura general que fue en el auditorio de la Plaza de la Cultura, yo veo que Raymond llega sin guión en la mano. Porque está acostumbrado a improvisar. Claro, digo, mire, lo que me dijo todo el mundo, compadre. Y viene Raymond y se sienta ahí, se sienta al lado de Manolo Zuna y está todo el mundo con su... Manolo sí viene del teatro, al formado. Entonces digo yo, Raymond, ¿y tu guión? Y me dice, había que traerlo. Digo yo, sí, Raymond, porque imagínate, tú tienes que leer, tenemos que leer todo lo que dice ahí, aquí no se puede improvisar. Dice, no, pero es que yo no voy a improvisar. Digo, ¿cómo que tú no te improvisas, Raymond? No, pero es que yo me lo sé el guión. Y Raymond llegó con el guión aprendido a tal punto que cuando tú hablabas, él hacía así con los labios. Sí, él sabía el parlamento del otro. Para que lo sepa, hermano. Y después con Antonio Ríos, cuando yo hice Nueva York 3, que está Antonio Ríos, que entonces ya de Antonio Ríos me decían que él no iba a llegar, que él se iba a dar un humo, que yo no sé cuánto. Entonces yo dije, bueno, hermano, yo no sé, pero yo voy. Y lógicamente Luisito me decía, él no es tan loco. Él no es tan loco porque Luisito no fue. Se hace loco. Entonces, pero cuando yo iba a grabar, que llegó el primer día de grabar con Anthony, Anthony tenía un show el día antes en Nueva York y nadie sabía dónde estaba Anthony Ríos. Bueno, estábamos ahí qué sé yo cuánto y cuando llegamos todito a las 5 de la mañana, ¿dónde está Anthony? ¿dónde está Anthony? Y al rato llega un tipo y se me acerque, ¿se usted, el señor Muñoz, el director? Sí. Dice, mire, don Anthony está aquí hace un rato, allí en una esquina, pasa que él está durmiendo en una guagua. Cuando usted vaya a grabarlo, me avisa para yo irlo a buscar, pero que no lo despierten antes. Digo, perfecto. Cuando Anthony llega, entró y se sabía el guión así, me pasó. Bueno, ¿tú viste a Anthony Ríos? Genial. Que era de que en la casa de ella nos encondíamos nosotros en Samaná, cuando el general regalado ordenaba el secuestro de nosotros. Pero tú viviste con mucha tensión. Digo yo, ¿cuánto fue que hicimos, Rafaelito? 18 mil dólares. No, 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 no ¡Gracias!